Muy buenas amigos de Cuenca Mineras News. Hoy tenemos un especial Consejo de Elena. Ya llevamos tiempo con que el Consejo de Elena en el Bopa da mucho que hablar, pero bueno, hoy es algo positivo. Positivo para la gente que se puede acoger a este tipo de ayudas, ¿no? En el Bopa ha aparecido un anuncio para apoyo económico a gente en riesgo de exclusión social. Sin más dilación, vamos a ir al Bopa, coger un subrayador, imprimir este Bopa mientras lo vamos leyendo, ¿de acuerdo? Bueno, título por título, aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades especiales, eh, sociales, perdón, Ayuntamiento de Elena. El objeto, evitar o paliar situaciones de marginalidad e integrar a la persona y a la familia. El concepto, bueno, pues lo que os dije, ¿no? Prevenir todo esto, la finalidad, para que se haya sido concedido y bla 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 presupuesto es decir que si hay mucha gente que lo pide en un presupuesto pues la con la ayuda económica para cada uno va a ser inferior que si hay menos demanda vale para poder beneficiarse será toda aquella gente que se residan o estén empadronadas en el municipio de lena y que tengan algún riesgo de discusión social que luego veremos cuáles son aquí te explica lo que es la unidad familiar que son quienes conviven con la misma sea por unión matrimonial o efectivo algún tipo de parentesco etc bueno tipología de las ayudas son medidas económicas vale que quieren evitar problemas mayores vamos al mejor que de la cuestión podrán ser concedidas por diferentes conceptos de acuerdo a ayudas para alimentación básica para comida se establecen 150 euros al mes al mes incrementándose en 50 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar hasta un máximo de 350 euros o sea que si eres uno 150 y luego por cada miembro 50 euros más hasta un máximo de 350 euros para alimentación infantil con leche maternizada hasta tamaño de edad y dietas especiales en ambos casos con prescripción médica sin era z no vale cuantía máxima mensual de 120 euros en cuestión de vivienda alquiler hipoteca y comunidad cuando existan garantías de cantidad de la misma cuantía máxima anual de 600 cuantía máxima mensual de 200 es decir que salen y lleva al mes 200 euros como lleve tres meses seguidos con 200 se la acaba de acuerdo ayudas para atención de situaciones urgente pero no pone aquí cuánto y por qué está un poco ambivo vale lo voy a leer ayudas para atención de situaciones de urgente y grave necesidad que no puedan ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados anteriormente básicamente se concederán una vez cada 12 meses y por un periodo máximo de tres mensualidades siendo revisada la situación que motivó la concesión mes a mes o sea que tú lo pediste una vez pero como lo vas a pedir se va a volver a revisar podrán solicitarse como máximo por dos conceptos es decir puedes pierre a y b b y c a y c así hay de es lo que yo entiendo vale también ayudas para paliar situaciones de pobreza energética electricidad gas y otros bla 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 es decir altas de suministros y reenganches la cuantía máxima anual será de 500 euros ayudas extraordinarias ayudas extra para equipamiento básico mobiliario enseres de cocina domésticos básicos cocina lavadora ahora el importe máximo será de 1500 euros y no se podrá volver a conceder en un plazo de seis años para alta en suministro de de luz y gas para el abono de deudas por alquiler hipoteca luz hasta un máximo de 250 euros mensuales hasta un máximo de tres mensualidades para el resto 300 euros anuales para alojamiento temporal urgente 1500 euros mensuales en plan residencias y esto vale para adquisición reparación o adaptación de gafas 150 euros al año para abonación de la medicación que prescriba el médico 120 euros mensuales y también tramitación de documentación civil luego aparte comedor escolar podrá concederse un importe máximo de 65 euros mensuales plazo máximo de concesión será de 12 meses pudiendo probarse otros 12 bueno lo que os dije estos son los conceptos que hemos dicho antes alimentación tal desplazamiento para asistencia a cursos de formación ocupacional educación de adultos desplazamiento de menores para asistencia en centros de día de infancia asistencia a actividades extraescolares y bla 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 las cuantías de estas ayudas máximo 100 euros para cada miembro de la realidad familiar requisitos esto es lo importante ser mayor de 18 años el titular primero que lo pide luego que más menos la familia obviamente eso no hay problema pero el que lo pide primero mayor de 18 años estar empadronado en lena como mínimo seis meses de antelación a la fecha de este bopa salvo las mujeres víctimas de violencia de género siempre y cuando se acredite su condición hay que acreditar la situación de necesidad hallarse a corriente sus obligaciones tributarias y aportar toda esta documentación vale no tener acceso a otras ayudas públicas sean del estado o de la región si haces tres ayudas del estado o la región no puedes acceder a esto no disponer de bienes inmuebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual si tienes otra casa y las tienes desagradando y tal tampoco que ningún miembro haya sido beneficiado de la ayuda económica no disponer de recursos económicos suficientes con las que afrontar los gastos y se considera el IPREN el salario mínimo que viene a continuación para unidad familiar de 1 a 2 miembros 1,30 veces IPREN para tres miembros 1,35 para 4 1,40 para 5 1,45 y para 6 1,50 vale qué debéis de aportar bueno el modelo oficial debidamente complementado que estará aquí abajo supongo o sacarán en breve sal el modelo oficial debidamente complementado bueno vais al registro general de aquí de pola y preguntáis fotocopio del dni y de toda la gente que esté en la unidad familiar volante de padronamiento libro familia fotocopia justificante de ingresos de cada uno de los miembros tanto por cuenta ajena como por cuenta propia vida laboral y rpf todo esto vale subrayar todo esto que es lo más importante que hay por cuenta ajena el importe total solo con el rpf vale declaración responsable de no haber recibido otras ayudas como pongáis como que sea que sí y pongáis que no la habéis liado bueno y todas las ayudas que os comenté antes luta no sé qué forma lugar y plazo subrayado podrán iniciarse de oficio o estancia de parte la bla 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 podrán presentarse en el centro municipal de servicios sociales de lena con registro de entrada o en el registro general que os dije antes según procedimiento pensativo que hay habitual coge la solicitud general lo rellináis documentación que se aporta que es la que os dije antes y listo el plazo abierto durante un año durante todo el año perdón la bla 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 la resolución esto ya nada se dicen que sí o se dicen que no os lo van a decir por estos motivos luego aquí hay una serie de incompatibilidades que pone que en caso de tener ayuda de otra administración o por ejemplo amortización de deudas contraídas con este ayuntamiento o con otros administraciones públicas etc 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 y bueno aquí tenéis el bopa tenéis el enlace en la caja de comentarios y en un post que puse antes en cuencas mineras news así que nada más espero que os haya sido útil a los vecinos de lena nos vemos en más vídeos un saludo